Bueno amigos pues aquí vamos a ver en este vídeo cómo vamos a quitar la bomba La bomba aquí quitamos el fans clutch aquí Ahora vamos a quitar la polea esta La polea esta para que nos dé espacio Y aquí pues nada más vamos a quitar estos tornillos Miren Pues estos tornillos los aflojé antes de quitar la banda Para que no estuviera tan flojo la polea Y ya está Este ya lo quitamos ahora Vamos a ver Qué es lo que tiene esto Miren este movimiento ya No sé por qué pero ya la bomba ya no sirve Ahora lo que vamos a hacer es quitarla este tornillo Y este otro A ver Este otro que está aquí adentro Parece que eso es solamente estos dos Y desconectar la manguera Desconectar la manguera Y irla a comprar nueva Ahora la voy a quitar y ahorita se las muestro No más esto es creo que me parece que son estos dos tornillos solamente Son dos tornillos me parece Ahorita le busco la verdad No estoy seguro Y desconectar estas mangueras Y esto iba a ser todo Vamos a quitar la polea Pues miren aquí este problema de la bomba Ya está dañada de aquí Y pues este Lo que tenemos que hacer ya es comprar otra Y para eso pues vamos a quitarla Aquí con el dado 14 va a salir el tornillo Bueno Aquí le quito el último tornillo En total tiene dos de este lado Y dos de este lado Y quitar la manguera Sólo me queda falta esta manguera Quitársela Las otras ya se las quité Pero quise quitar la bomba Para quitarla de acá afuera Más fácil Aquí vamos a quitarle el seguro este Y ya La sacamos Bueno pues aquí está la bomba Ya la compré Ahora lo que me toca es este Colocarla Aquí están Vienen con sus empaques Y le voy a poner un poquito de silicón Y vamos a colocarla de una vez Aquí le estoy colocando el empaque Antes le puse un poco de silicón Para que no se caiga Ahora que lo voy poniendo Y ya Y ahí está Vamos a dejarlo bien centrado A los hoyos Así Para que El tornillo pase Aquí se encuentra Bueno ya Ahora voy por allá Esa va así Vamos a colocarla Bueno pues aquí Ya atornillé la La bomba Ahora hay que ponerle La polea de aquí El fan slosh Y armar todo para atrás Y ya quedó Ponerle también Las Este Mangueras Y pues Está nueva No funciona De verdad Bueno amigos Este Este fue un pequeño tip Para cambiar Una bomba De agua De aquí De la Astro Y ahí estamos Hasta la próxima No specialists No No Gracias por ver el video.